Enferiado. Muchas canciones se han cantado sobre la guerra del anillo Y se han contado muchas leyendas Los nombres de sus héroes como Gandalf el Cris, Aragorn el Rey y Frodo, el portador del anillo Son muy venerados Y con razón Pero la mano de Sauron ha llegado mucho más lejos que las tierras de Gondor y Rohan Y sus fuerzas habrían causado graves daños en el norte de la Tierra Media A no ser por un puñado de héroes que le cortaron el paso Su historia también merece ser contada Escucha ahora una de estas historias que empieza aquí En la tranquila ciudad de Bree El día antes de que Frodo llegara para emprender su misión Aragorn Eradan, bien hallado Y vienes en compañía de Andriel de Rivendell y Farin de Erebor Un insólito trío ha entrado por las puertas del poni pisador Según las últimas noticias estabas en Sanford ¿Traes noticias de Halvarad? Sí, malas noticias Me lo temía Deprisa, contadme lo sucedido Pero no levantéis la voz Hay oídos poco amistosos Incluso aquí en Bree Hace tres días Nueve jinetes negros atacaron a los guardas de Sauron Resistir, montaroces Nos derrotaron y el enemigo siguió hacia la comarca Es peor de lo que imaginaba Conozco a los jinetes Vienen de mordo Nuestra gente no puede luchar contra los nueve juntos ¿Tenemos muchas bajas? Muy mal Intentamos resistir pero nos envolvió un aura de terror antinatural Debería saber algo más Uno de los jinetes negros se reunió con un aliado Un hombre de gran maldad y poder Como ordenó nuestro señor He reunido a los orcos de las montañas Y tengo un ejército esperando en las ruinas del viejo Fornos Regresad enseguida Y preparad vuestras fuerzas Las necesitaremos pronto Mis orcos están dispuestos Estas tierras llevan demasiado tiempo en paz Pronto sentirán la ira del señor oscuro Si Agandau tiene un ejército en Fornos Nuestra situación es cada vez más desesperada ¿Pero por qué tanta fuerza contra los pacíficos medianos? Es imposible que el enemigo les considere una amenaza Solo diré esto Un hobbit de la comarca llegará por este camino Con una gran carga Si cae en manos del enemigo será la perdición para todos nosotros Si, por extraño que parezca Ahora ese hobbit vaga por los caminos rodeado de enemigos Tengo que encontrarle antes que ellos Y tienes que ayudarme a mantenerle sano y salvo Tu eres mi capitán Y con gusto haré cuanto me ordenes Si, ahora yo también formo parte de esto Los tres pensamos igual ¿En qué podemos ayudarte? Tenemos que reducir la amenaza que representa el enemigo reunido en Sanford Viaja allí y haz lo que puedas para llamar la atención del ojo del enemigo Para que se aparte de la comarca Quizás tengamos ayuda para esta misión El Adán y el Rohir están en el norte, según me han dicho Seguro que cualquier movimiento del enemigo atraerá su atención Bien No podrías encontrar mejores aliados que los hijos de Elrond Espero encontrarte Pero con o sin ayuda mantendremos ocupado al enemigo Nos aseguraremos de él ¡Shh! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llamo Beleran. Vivo en las montañas nubladas y sirvo a Waijir, el señor de las águilas. ¿A quién tengo que dar las gracias por rescatarme? Soy Eradan, un Dunedain del norte. Y mis compañeros se llaman Andriel y Fariman. Entonces estoy en deuda contigo, Eradan de los Dunedain, y con tus amigos. ¿Cómo consiguieron capturarte los trasgos? No tuve cuidado. Y los trasgos usaron máquinas de guerra para disparar bombas que estallaron a mi alrededor. Me sorprendieron y caí del cielo. Cuando recobré el sentido estaba atado e indefenso, como tú me encontraste. ¿Has podido ver al jefe de los trasgos? Vía un hombre fuertemente armado. Los trasgos obedecían sus órdenes. No sé quién era, pero tenía un aura amenazadora, como si le hubiera contaminado la sombra. Ah, Gandaur. Seguro que es él. ¿Y le conoces? Es un servidor del Señor Oscuro. Tenemos que encontrarle y destruirle, si podemos. Te ayudaré. Pero puede ser peligroso. El enemigo ha dispuesto máquinas de guerra sobre el muro interior. Limitan mi capacidad de vuelo. Si conseguimos encaramarnos al muro, podremos destruir las máquinas. Detrás de estas puertas encontrarás un pasadizo y unas escaleras que conducen al muro. Las máquinas están muy vigiladas. Tenemos una oportunidad de sorprender a los trasgos y poder acercarnos. Me acercaré volando y atraeré su atención. Y así, si tienes suerte, podrás subir al muro sin ser visto. De acuerdo. ¡Vamos! La muralla está despejada. Puedo volar sin obstáculos. Pero hay más gente luchando en la ciudad. Necesitan nuestra ayuda. ¿Son los hijos de Elrond? No puedo decirlo, pero se mueven rápido y dejan un rastro de enemigos muertos tras ellos. Seguro que se trata de Eladán y el rugir. Se dirigen a la ciudadela, como nosotros. Continuamos. A lo mejor nos encontramos con ellos. Cubriré vuestros movimientos desde arriba. A campo abierto puedo atacar al enemigo. Avísadme si me necesitáis. ¡Viene alguien! ¿Superar a un troll en combate no es una pequeña hazaña, amigos? Parecerá que estamos en el mismo bando. A lo mejor podemos ayudarnos mutuamente. Deja que te echemos una mano. Andriel, ¿eres tú? Bienvenidos, amigos míos. Nos dijeron que estaríais aquí. Me alegro mucho de veros. Permitidme que os presente a mis compañeros. Eradán de los Dúnedain y Farin de Erebor. Os presento a Eladán y a Elrogir, los hijos de Elrond, medio elfo. Es un placer conocer a guerreros tan hábiles y valientes. ¿Entonces los tres liberasteis a la gran águila? Sí. Se llama Veleran. Muy bien, amigos. ¿Qué os trae por aquí? Estoy aquí por orden de Aragorn. Farin y Andriel se han ofrecido para ayudarme. ¿Por qué Aragorn os ha enviado a Fornos? ¿Se ha enterado de que un ejército de trasgos se ha reunido aquí? Esto es mucho más que una simple reunión de trasgos. Estábamos con los Monteraces en Sanford cuando fuimos atacados por los jinetes negros de Mordor. Son malas noticias. Pero esto no explica por qué Aragorn nos ha enviado aquí. Los jinetes negros van con un hombre llamado Agandaur. Es el jefe de su compañía. Empiezo a comprenderlo. Aragorn quiere que distraigáis a Agandaur. Sí, esa es nuestra misión. Pero ahora que hemos unido nuestras fuerzas, podemos hacer algo más que distraerle. Cortémosle la cabeza a esa serpiente de Sauron. De acuerdo. Pero antes tenemos que encontrarle. Seguro que está en la Ciudadela, en el corazón de la ciudad. Debemos abrirnos paso hacia ella. No es tarea fácil entre estas ruinas a punto de derrumparse. Y orcos y trasgos intentarán cerrarnos el paso. Si nos separan, corred hacia la Ciudadela. Nos reagruparemos allí para el ataque final. Bien. Empecemos. Agandaur debe de estar dentro. Pues tenemos que ir allí. Nos cierra el paso. Una poderosa defensa mágica. ¿Puedes romper el hechizo? Quizá, pero necesitaré tiempo y concentración. Es mejor que empieces. Montaremos guardia mientras trabajas. Ya está. Han retirado las defensa. Ven enseguida. Las puertas se han abierto. Aquí tenemos que separarnos, amigos. No puedo volar por estas estrechas estancias. ¿Te vas a tu casa, Baileran? No, señor. No estaría bien que me fuera mientras mis amigos aún están en peligro. Esperaré tu regreso. Así, me diré que el enemigo te siga hasta la torre. Démonos prisa. Los elfos se nos han adelantado. Que la suerte os acompañe. ¡Tarzo, ¿qué está pasando aquí? ¡Invasores! ¿Cuántos son? No son muchos, pero han liberado a Águila. Águila, ahora se sabrá que estamos aquí. ¿Es lo mejor que sabéis hacer, maldita chusma? Deben de ser grandes guerreros. Son vientos, elfos o esos asquerosos enanos. Me da igual. Buscadles y matadles. Avisa a los guardas. ¡Que no escapen! ¡Avisa a la guardia y date prisa! ¡Cordado a los intrusos! Resiste, te ayudaremos. No, no podemos dar tiempo a Agandaur para que escape. Seguid adelante, nos ocuparemos de sus guardas. Debiste abandonar la Tierra Media con el resto de tus cobardes congéneres cuando aún tenías ocasión. No huimos de nadie, menos de ti, la callo de Sauron. ¡Insensatos! Soy la mano derecha de Sauron. ¡Quemaré vuestro precioso Rivendell! ¡Y haré que me traigan encadenado al perro de vuestro padre! No puedes hacer nada. Tus conjuras han acabado. ¡Mi obra solo ha comenzado! ¿Os creéis que los dos solos podréis detenerme? No están solos. No busques a tus guardas. No van a venir. Fornos no significa nada. No habéis ganado nada. ¡No! ¡Se escapa! Ahora es imposible seguirle. Pero yo puedo. ¡Es una brujería de Sauron! ¡No es una tormenta normal! ¡Ah! ¡Ya no lo veo! ¡Es inútil! ¡Ha escapado de nosotros! Sí, pero no te culpo por ello. Fuiste muy valiente al perseguirle solo. Desde luego, aunque quizás no era la mejor decisión. Ojalá hubiéramos acabado con él. ¿Quién sabe las maldades que maquina? ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? Por mi parte, me uniría encantado a la casa de Akandau. Aunque tengo que cumplir con mi deber. He de volver a casa e informar a mi señor Waijir de lo que he aprendido aquí. Tu deber para con tu pueblo debe ser lo primero. Me alegro de conocerte, Beleriand. Y espero volver a vernos algún día. Yo también. Era Adán de los Dunedai. Tú y tus compañeros me habéis salvado la vida. Jamás lo olvidaré. Si os puedo ser útil, contad conmigo. Adiós, vayas donde vayas, Beleriand. Hasta que tu nido de águila te acoja al final de tu viaje. Gracias. Saluda de mi parte a Elthrom, tu padre. Y adiós. Nosotros también. Tenemos el deber de informar a nuestros aliados de todo lo que hemos averiguado. Entonces los tres debemos regresar al campamento de los montaraces en Sanford. Alvarad querrá conocer nuestras noticias. Sí. La comarca aún puede estar en peligro. Igual nos necesitan. Aunque Alvarad no necesitara tus servicios con urgencia, te instaría de todos modos a regresar a Inladris. Dentro de poco podemos necesitar tu fuerza y tu habilidad. Lo tendremos en cuenta. Adiós. Los hijos de Elthrom y las compañías errantes me han comentado con admiración tu valor en Fornost. Serás condecorado por tu habilidad y osadía. ¿Sabes algo de Aragorn? Estaba buscando desesperadamente a un hobbit cuando le vimos en Brie. Solo sé que se rumorea que Aragorn ha salido de Brie en compañía de cuatro hobbits de la comarca. Puedo suponer que uno de ellos es el hobbit que buscaba y que ahora se dirigen a Rivendell. Aún hay noticias peores. La noche antes de que partieran, unos asaltantes desconocidos atacaron el poni pisador. Estoy dispuesto a cumplir tus nuevas órdenes. Andril y Farin también se han ofrecido voluntarios. ¿En qué podemos servir mejor? En verdad me vendrían bien más manos. Pero está claro que os espera un destino más elevado. Os necesitan con mayor urgencia en otra parte. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Te aconsejo que te dirijas a Rivendell. Aragorn recibirá con interés cualquier noticia sobre Agandaur. A lo mejor querrá encargarte otras tareas. Por el momento, el enemigo se ha apartado de la comarca. Los hijos de Elrond me sugirieron lo mismo. Muy bien. Si es lo que deseas, partiremos hacia Rivendell. A lo mejor puedes hacer algo por mí en el camino. Con mucho gusto. Solo tienes que decirlo. Envié a dos de mis montaraces, Kilaran y Luin, a patrullar las riberas del río Brandivino. Ya deberían haber vuelto. Cada vez estoy más preocupado por ellos. Son dos veteranos montaraces que han servido muchos años en esta región. Podemos estar seguros de que no se han perdido. ¿Por qué dirección esperas que regresen? Tenían que seguir el Brandivino en dirección norte hasta llegar al Gran Camino del Este. Y desde allí regresar, cruzando las quebradas de los túmulos. Las quebradas están justo al norte de nuestra posición. Entonces iremos hacia el norte pasando por las quebradas. A lo mejor descubrimos su rastro en el camino. Te doy las gracias. Conozco tu habilidad como rastreador, Eradan. Si Luin y Kilaran han conseguido llegar a las quebradas, encontrarás su rastro. Adiós y buen viaje. Luin, está vivo. ¿Me oyes, Luin? Despierta. No hay guerrero que pueda derrotar a esta enfermedad. ¿De qué sirven las espadas ante esta plaga? ¿Qué? Por todos los... ¿Era Adán? Sí, soy yo, amigo. He estado soñando. ¿Cómo que abastáis en este túmulo? Recuerdo que avanzábamos a una buena velocidad por las landas, deseando regresar con nuestros amigos. Pero cayó la niebla, dificultando nuestro camino. Y empezamos a oír voces que nos llamaban desde la lejanía. O tal vez, desde un mundo subterráneo. Y entonces, nos rodearon los muertos. Luchamos contra ellos, pero entonces noté otra presencia más. La de un ser mucho más poderoso y malvado. Y vi como una figura fantasmal se apoderaba de Kilaran y perdió el sentido. Después vino a por mí. Es todo cuanto recuerdo. Pero si yo entré con vida en esa tumba... A Kilaran debió sucederle lo mismo. Tenemos que encontrarle. No es lugar para... Vámonos. ¡Es Kilaran! ¡A mí! Es duro ver caer a un amigo. Y aún más duro ver cómo profanan sus restos. Por lo menos ahora descansa. Pero tú, ¿cómo te encuentras? Primero los jinetes negros, ahora los tumularios. Es más de lo que un hombre debería soportar. Ay, pero donde hay vida hay esperanza. Gracias por tu interés, pero lo superaré. Se lo debo a los que han caído. Tengo que seguir adelante a toda costa. Has pasado una terrible prueba. ¿Deberías venir con nosotros arriba? ¿O podríamos llevarte a Abril, hasta lejos de aquí. No, estoy recuperando las fuerzas. Pronto estaré bien. Y me llevaré el cuerpo de Kilaran de estas inmundas tumbas. Hay que enterrarle con el resto de sus hermanos que cayeron en Shalford. Me parece bien. Espero que descansen en paz. Adiós. Eradan, me alegro de verte sano y salvo. El Adán y el Rogir nos contaron tus hazañas en fornos. Tu valor y habilidad son un honor para todos los Dúnedain. Sí, es un honor dar la bienvenida a mi casa a una persona tan valiente como tú. Y a tus compañeros también. Te agradezco lo que hiciste en Fornost. Si las fuerzas de Agandaur se hubieran unido a la cacería, habría sido imposible que yo y mi carga llegáramos aquí sanos y salvos. Me alegra verte de nuevo, Aragorn. Cuenta con mi espada cuando la necesites. Aunque no tengo ni idea de qué va a todo este asunto. Creo que ya es hora de contar a nuestros nuevos amigos en qué se han metido. Gandalf, ¿también estás metido en esto? Sí. Donde haya problemas y conflictos y esté metido el enemigo, allí encontraréis a Gandalf el Gris. Muy bien, ¿puedes explicarme por qué el enemigo quiere echarle el guante a un pequeño e indefenso hobbit? Os habéis ganado con creces esta explicación. Dime, ¿qué sabéis del daño de Isildur? El daño de Isildur es otro nombre del anillo de poder. Eso es, el anillo de poder, el anillo único, el anillo rey. Después de estar perdido y casi olvidado durante siglos, ha vuelto a aparecer el anillo de Sauron. ¿Quieres decir que el mediano que Aragón salvó posee el anillo del señor oscuro? No me extraña que el señor oscuro haya enviado a sus siervos más temibles. ¿Qué será del anillo ahora? No hay lugar seguro para el anillo, ni siquiera aquí, en Imladris. Es un peligro para todos los que se le acercan. Solo nos queda una solución. Destruir el anillo. Para destruir el anillo, hay que echarlo al mismo fuego en que se forjó. El del monte del destino. En la tierra de Mordor. El hobbit Frodo Bolsón ha aceptado llevarlo hasta allí. ¿No puedes enviar a un hobbit a Mordor solo? No, claro que no. Se formará una comunidad. Un grupo de nueve. Nueve guerreros a pie contra los nueve jinetes negros de Sauron. Y en esta comunidad habrá representantes de todos los pueblos libres. Elfos, enanos y hombres. Aragorn y yo también formamos. ¿Qué podemos hacer para ayudaros? Los Nazgul y Agandaur son una peligrosa amenaza. Tenemos que conocer sus movimientos antes de que la comunidad se ponga en marcha. Enviaremos exploradores a inspeccionar los alrededores de Rivendell. Tu ayuda sería de gran utilidad para nuestra causa. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Agandaur es nuestra mayor preocupación. Aunque los Nazgul son enemigos poderosos, su misión aquí en el norte está muy clara. Pero no sabemos lo que Agandaur está planeando ni dónde se fue tras escapar de vosotros. Sospecho que está planeando atacarnos aquí. El odio de Sauron contra los elfos es muy grande y no ha olvidado el papel que tuvimos en su derrota durante la guerra de la última alianza. Si busca fuerza quizás la encuentre en las landas de Éten. Tú conoces la región mejor que yo. ¿Qué puedes contarme de las landas de Éten? Las landas de Éten son una estribación de las montañas nubladas que se encuentran al norte de Rivendell. Es un territorio muy inhóspito donde habitan muchos trolls y gigantes. Yo mismo estuve en las landas de Éten hace unos días. No vi rastro de la presencia de Agandaur. Tampoco vi trolls por allí. Este hecho es inquietante. Podría ser que estuvieran reuniendo un ejército en algún punto de las landas. Si es así, es mejor saberlo antes de que nos cojan por sorpresa. Nos dirigiremos a las landas de Éten a ver qué descubrimos. Por lo que de vosotros me han contado Aragorn y los hijos de Elrond, no esperaba menos. Pero aún nos espera un largo camino y una dura lucha para llegar hasta allí. Tomaos el tiempo necesario para descansar antes de partir. Las landas son un lugar peligroso para los que no se han preparado. Disfrutad de la hospitalidad de mi casa el tiempo que queráis. Hola. Tú eres Eradan, ¿verdad? Esperaba poder hablar con vosotros. Tú eres Frodo Bolsón. Aragorn y Gandalf me han hablado de ti. Y de tu carga. También me han hablado mucho de ti. Quería daros las gracias por todo lo que hicisteis por nosotros en el viaje a Rivendell. Sé bienvenido, Frodo. Hasta ahora no me he enterado de lo importante que era nuestra misión. Me alegra haber podido ayudarte. Tengo que dar las gracias a tantos. A ti, a Aragorn, Elrond. Sin vuestra ayuda no estaría aquí ahora. Nosotros deberíamos darte las gracias. Llegar tan lejos superando tantos peligros denota un gran valor. Gracias por tus palabras, pero no soy valiente. Solo tengo suerte. El valor tiene muchas formas, Frodo. Has aceptado libremente llevar el anillo a Mordor. Eres la persona más valiente que he conocido. Intentaré recordarlo. Espero estar a la altura de lo que esperan de mí. Anímate. Aragorn y Gandalf están a tu lado. Nadie podría desear mejores compañeros en un peligroso viaje. No se me ocurre contar con una pareja mejor en un apuro que Gandalf y Trancos. Viajar sin ellos es como caminar solo en la oscuridad. Creo que hay más en ti de lo que se ve, amigo mío. Sé que no nos fallarás. Ve con los buenos deseos de los que se quedan. Saludos, amigo mío. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Puedes decirme algo más sobre esta misión en las landas de Éten? Resulta que las landas de Éten, en el mejor de los casos, son un lugar peligroso y el peligro será mucho mayor si una fuerza exterior está organizando a orcos y trolls. Tú y tus amigos tendréis que aguzar vuestro ingenio. Y si encontramos al enemigo reuniendo sus fuerzas, ¿qué hacemos? Tendrás que decidir el mejor plan de acción, pero tratándose de estos repugnantes seres, siempre es mejor eliminar a cualquier jefe fuerte que veas, ya que sin nadie que les someta a la disciplina, a menudo acaban peleándose entre ellos. Si el enemigo se está reuniendo en las landas de Éten, intenta buscar cualquier pista que nos ayude a descubrir quién está detrás y dónde podemos encontrarle. Haré lo que tú dices. Hasta pronto, maestro. ¡Suscríbete al canal! Saludos amigos, creí que lo había visto todo, pero elfos, enanos y hombres luchando juntos no se ve muy a menudo. Sabía que erais vosotros. Beleram, es una extraña coincidencia que volvamos a vernos tan pronto. No esperaba encontrarte en las landas de Éten. Yo tampoco. Es una extraña coincidencia, pero muy afortunada. ¿Qué estás haciendo tú en las landas de Éten? Soy un explorador de mi pueblo. Estamos en guerra con el gigante de piedra Vargrisar, que nos atacó sin motivo. ¿Un gigante de piedra? Creía que esos seres solo existían en los cuentos para niños. No, los gigantes de piedra existen, pero raras veces se les ve más allá de los valles altos de montaña. Pero nunca me dijeron que fueran hostiles con nosotros. Raras veces. Águilas y gigantes de piedra hemos compartido las cimas de los montes sin conflictos. Pero este gigante Vargrisar es diferente. Sin mediar provocación alguna ha atacado a los nuestros, jogiéndolos desprevenidos y derribándolos con pesadas piedras. También ha destruido muchos de nuestros nidos, junto con los indefensos polluelos que allí estaban. Waiji reunió sus fuerzas para castigar al gigante, pero escapó de nosotros. Creemos que está aquí, en las landas de Éten, donde está reuniendo un ejército de orcos y trolls. Vargrisar es un peligro para todos. Cuanto antes le destruyamos, más seguros estaremos. Nos ha enviado Elro en medio elfo a registrar las landas en busca de peligros. Creo que Vargrisar es una amenaza tan seria como la que más. Por supuesto, te ayudaremos a cazar a Vargrisar. Tu ayuda es muy bienvenida. Juntos conseguiremos superarle. A cada hora que pasa, aumenta el número de sus seguidores. ¡Hay que darse prisa! ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Se ha acabado! Mi gente ha sido vengada. Y mira, ahí viene tu gente. Mi señor. Al parecer, has hecho nuestro trabajo, Veleram. A mí no, mi señor Guajir. Debes dar las gracias a estos tres. Andriel, Farin y Eradan. Ellos nos salvaron de Vargrisar. ¿Son los tres que te salvaron en fornos? Es una notable coincidencia que volvamos a vernos. Quizás no ha sido la suerte. Vuestros destinos parecen extrañamente interconectados. Te estamos doblemente agradecidos. Primero por salvar la vida a Veleram y ahora por matar al gigante. Nos alegramos de haber sido útiles, pero buscamos a un siervo del señor oscuro, un hombre llamado Agandaur. ¿Sabes algo de él? Veleram nos ha hablado de él, pero no sabemos dónde se encuentra. Ron Medioelfo sospecha que el enemigo podría estarse reuniendo aquí. Por eso nos ha enviado a investigar. No pongo en duda la sabiduría del señor Elrond. Ve lo que está oculto para muchos, pero me temo que habéis llegado tarde para encontrar a Agandaur. Hemos registrado las landas de Éten en busca de Vargrisar, pero no hemos visto rastro de ese siervo del señor oscuro. Si estuvo aquí, podemos estar razonablemente seguros de que ya no está. Mi pueblo se encargará de dispersar a las fuerzas enemigas que quedan en las landas. Estaremos en guardia esperando el regreso de Agandaur. Tenemos que regresar con él, Ron Enimladris. Espera noticias y ya llevamos mucho tiempo fuera. Enviaré a un mensajero. Mi señor, debo mi vida a estos tres amigos. Y también creo que Agandaur es una grave amenaza para los pueblos libres del norte. Y las águilas no son una excepción. Si me dejas partir, desearía acompañarles y ayudarles en su misión. Pides muchas cosas, Veleram. Pronto necesitaré a todos mis guerreros. Pero advierto que un gran destino aguarda a estos tres y al parecer ahora tú formas parte de él. Muy bien. Te doy mi permiso para unirte a ellos por el tiempo que creas conveniente. A menos que Veleram pretenda llevar a sus amigos como ovejas en sus garras, necesitará ayuda. Con tu permiso, mi señor, les acompañaré también con sumo gusto. Esta misión también me concierne. Déjame ser el tercero. Que así sea. Tres que navegan por el aire para acompañar a tres que caminan sobre la tierra. Que la suerte os favorezca. Armenel, Baranthor, estaréis bajo el mando de Veleram. Obedeced sus órdenes hasta vuestro regreso con nosotros. Ahora debo irme. Muchas fuerzas están operando en toda la Tierra Media y muchos acontecimientos se preparan. Tengo que pensar en qué papel tienen las águilas en todos ellos. Te agradecemos tu ayuda, mi señor Weiger, y tu confianza. Hasta la vista. Por fin has vuelto. Estábamos preocupados por ti. Me temo que has perdido la oportunidad de despedirte de los miembros de la comunidad porque ya han partido. Es evidente que encontrasteis peligros en las landas de Éten. Pero habéis vuelto saros y salvos y en compañía de tres grandes águilas. Aquí hay una buena historia y estoy dispuesto a escucharla. Vimos a trolls y orcos preparándose para la guerra como temíamos. Y obedecían a un gigante de piedra renegado. Estaba atacando a las águilas. Con la ayuda del águila Veleram conseguimos acabar con el gigante. Hicisteis bien, pero esto es inquietante. ¿Por qué un gigante de piedra actuaría de este modo? Pero jamás se habían mostrado hostiles con los pueblos libres. Encontramos estos símbolos en algunos de nuestros enemigos caídos. Es el cuervo negro, el emblema de Agandaur, está claro. Entonces podemos estar seguros de que está detrás de la caída del gigante en la maldad. Pero aquí hay otros símbolos que reconozco. Estas son las marcas de los orcos del monte Gundabad, en el lejano norte. ¿Crees que es posible que Agandaur esté allí, en Gundabad? Sí, podría ser. Los orcos tienen muchos túneles y caminos secretos que parten del monte Gundabad. Y lo conectan con las minas y los fuertes de los orcos de las montañas nubladas. Los orcos circulan por esta ruta sin ser vistos. Si Agandaur está preparando un ejército para luchar por su amo en el norte, seguro que habrá viajado a Gundabad. Las pruebas que has descubierto confirman que es así. Pero no hay manera de saber si aún está allí. Tal vez no. Pero no deberíamos estar sin hacer nada esperando que empiece la guerra a su manera. Por lo menos deberíamos averiguar lo que planean los orcos. Entrar en una trampa infestada de orcos como el monte Gundabad sería una locura. Pero tú has demostrado tu ingenio y tu valor. Y también cuentas con la ayuda de las águilas. Por lo tanto es posible que encuentres un modo de coger por sorpresa al enemigo. Es evidente que si consigues destruir a Agandaur, acabarás con la base del plan de Sauron para hacer la guerra en el norte. Entonces lo haremos. Viajaremos hasta el monte Gundabad. Tu valor es encomiable. Pero asegúrate de prepararte bien. El monte Gundabad no perdona a los imprudentes. Adiós y que las estrellas iluminen tu camino. Gundabad nos espera. ¿Qué nos espera al llegar al monte Gundabad? Puedo contarte poco. La fortaleza de Gundabad está excavada en un gran pico cubierto de nieve y hielo. Raras veces volamos tan al norte a causa de los gélidos vientos traicioneros y las tormentas que aúllan en las heladas estepas. Es un antiguo refugio de enemigos y debemos proceder con el máximo cuidado. ¿Entonces podremos llevar a cabo nuestra misión? Los tres solos no podéis enfrentaros a los orcos de Gundabad. Solo podéis contar con la astucia. Hay que hallar una entrada secreta para no encontrarse con el enemigo. De lo contrario, os meteréis en un avispero que no podéis imaginar. Os he visto a los tres superar situaciones desesperadas. Debéis encontrar una entrada. Mis compañeros y yo estaremos preparados para ayudaros. Pero cuando entréis en los confines de Gundabad, muy poco podremos hacer por vosotros. Lo tendremos en cuenta. Adiós. Hola, eres un túnel ahí, ¿verdad? Por favor, permíteme presentarme. Bilbo Bolsón para servirte. Herada, a tu servicio. Siempre me alegra ver a un guardián del norte. Me han contado lo que tú y tus amigos habéis hecho por nuestra seguridad. Tienes que contármelo todo para que pueda ponerlo por escrito. He oído muchas historias sobre ti, señor Bolsón. Eres una auténtica leyenda. Oh, la gente exagera mucho. Por supuesto, la lucha contra Smaug es real. Y es cierto que salvé a Thorin y a sus compañeros de las arañas del Bosque Negro. Y también le rescaté de su cautiverio en la residencia del Rey de los Elfos. Oh, sí, sí. Fueron días gloriosos. Oí esas historias junto al fuego, mientras los montaraces vigilaban tus tierras. La mayoría de mi gente no sabe el sacrificio que otros han hecho para garantizar su seguridad. Pero los que os estamos agradecidos, lo estamos en gran manera. Lo he escrito. A lo mejor pronto se enteran de todo. Así que eres un cronista, además de un famoso aventurero. ¿Un cronista? Oh, no, no soy más que un gran aficionado. La historia solo es uno de mis intereses. Sobre todo, he estado escribiendo poesía. Oye, ¿podrías echarme una mano? Estoy escribiendo un poema para Aragorn y me he atascado con una rima. ¿De verdad? Léeme lo que has escrito. Muy bien, muy bien. El verso que me da problemas dice así... La luz del oeste brilla, de Imladri surge el fulgor y la esperanza resurge para hacer un mundo mejor. Ah, sí. Pero la poesía no es para todo el mundo, ¿eh? Deberías enseñárselo a Arwen. Tiene el don de los suyos con las palabras y además tiene mucho que ver con ella. Se lo mostraré. Ah, muchas gracias. Pero dale mis saludos, por favor. Lo haré. Adiós. Como no llegamos pronto a nuestro destino, este tiempo acabará siendo más mortífero que los orcos. Ánimo, casi hemos llegado. Y esta nieve nos ocultará de nuestros enemigos. ¡Veneram, mira! ¡Sobre la montaña! ¡Déjanos en tierra! ¡Buscaremos un acceso a ese monte mientras nos cubre la tormenta! Es muy poco probable con esos seres montando guardia desde arriba. Cuando os dejemos en tierra, mis compañeros ahuyentarán a esas bestias. Mirad los campos. Se están reuniendo todos los orcos del norte. El peligro es mayor de lo que teníamos. No podemos contar con un ejército como el suelo. ¿Alguien ha estado aquí antes? ¿Ha habido un combate? Los cuerpos son enanos. Este aún está vivo. Muy bien. Acabad de una vez. ¡Escoria! ¡Escoria! Vosotros no sois orcos. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué intentas hacer? Buscamos un arma. La necesitamos para detener a los orcos. ¿Cómo es esta arma? ¿Dónde está? Un arma de los enanos. En la piedra, Norde tiene la llave. Buscadles. Ayudadles. Por favor. Salvad a Nordinbad. Tus amigos, ¿dónde están? Se fueron. No sé dónde. Tenéis. Que encontrarles. Necesitan ayuda. ¿Quién o qué es Nordinbad? No volverá a hablar. Está muerto. Pero puede haber más como él en esta fortaleza. Sí. Y buscan una especie de arma. Vamos, tenemos que encontrarles. Ya está. De prisa. Arriba. Nordrín. ¡Nordrín! No, podremos contenerlos Quizás no, pero podemos intentarlo Muy bien, vamos, Skoria ¡Maru, casa! ¡Casa, da inmanú! No sea ciencia cierta lo que os trae a un lugar como este, pero me alegro mucho de veros Te preguntamos lo mismo ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos venido a activar una antigua arma Matará a un montón de orcos ¿Qué clase de arma? Ya lo verás Tras activarla, tardará algo en surtir efecto Sí, además seguro que atrae más orcos ante nosotros No es momento para remilgos, adelante, úsala Pararemos a los orcos ¿Tocar el cuerno? ¿Estás loco? ¡Los atraerás hacia nosotros! Te lo advertí ¡A las ballestas! ¡Es la única salida! ¡Cuidado con las ballestas! ¡A las ballestas! ¡A las ballestas! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué ha abandonado su residencia? Antes de poder hablar con él, se había ido. Pero el peligro y la oscuridad han aumentado en el sur del Bosque Negro. Creo que Rocklobel ya no es un lugar solo, ni siquiera para un marco. No temas. Conozco los refugios de Nálaga en la zona norte del Bosque Negro. Lo encontraremos, o por lo menos os llevaré al lugar donde podréis encontrarlo. Entonces tenemos que dirigirnos al Bosque Negro. ¡Estaremos listos! ¡Suscríbete! 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 ¿Buscas al mago? Nadie puede ayudarle. Ya nadie puede ayudaros. ¡No! 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 Muy bien amigos míos. Ya no volverá a difundir más sus mentiras. Pero me temo que no ha sido el encuentro casual Si Bullfrog está aquí, Radagast tendrá problemas Debes apresurarte a encontrarle ¿A qué distancia estamos de la morada del mar? Es difícil, le cinto a con seguridad Incluso los ojos de un águila no pueden ver a través de las ramas del bosque negro Y hay pocos claros en este bosque Continuaremos la búsqueda a pie ¿Quieres que te busquemos cuando le encontremos? No, tengo que encontrar a mis compañeros Seguramente estarán preocupados por mí Juntos vigilaremos desde arriba Radagast tiene muchos amigos entre los pájaros del bosque negro Si le encuentras podrá mandarnos un mensaje fácilmente Muy bien, buena suerte Veleran Esta debe ser la casa de Radagast Se ve muy tranquilo Entonces, ¿qué quiso decir el brujo al afirmar que habíamos llegado tarde? Lo mejor solo intentaba desarmarnos O quizás no Os doy las gracias por mi vida, amigos Había perdido toda esperanza antes de que aparecierais Soy Glogirin Un elfo del reino del bosque Desconfío de los extraños Pero jamás me había alegrado tanto de ver caras desconocidas Me alegro de ser útil Soy Herada Y están conmigo Farin y Andri ¿Puedo preguntarte por qué estás en este paso, Glogirin? Soy uno de los senescales del rey Thranduin Junto con mi compañero Galron Tenía la misión de explorar esta parte del bosque Encontramos enemigos Pero no sé con qué propósito Decidimos consultar a Radagast el Moreno Que vive cerca Pero el peligro aumentaba a medida que nos acercábamos a su casa ¿Y vosotros? ¿Por qué estáis los tres en el bosque negro? Nosotros también buscamos a Radagast Pero me temo que ha sufrido algún daño Una elfa, un hombre y un enano buscando a un mago Seguro que es una buena historia Pero no tenemos tiempo Puede que Radagast esté en grave peligro Así como mi amigo Galron ¿Dónde está tu camarada? No sabría decirlo Nos topamos con una banda de orcos Y mientras luchábamos con ellos Unas arañas empezaron a lanzar sus hilos sobre nosotros Me atraparon y los orcos se me llevaron Solo espero que Galron haya podido escapar de la muerte como yo Orcos y arañas trabajando juntos Presagian adversidades para mi gente Y más para Galron Tengo que encontrarle Te ayudaremos a buscarle Agradezco vuestra oferta Pero no podemos abandonar a Radagast Yo buscaré a mi amigo Mientras los tres vais en busca del mago Cuando encuentre a Galron Nos reuniremos con vosotros Muy bien Buena caza que los girren El sendero conduce allí Estoy seguro El mago No, no queridos Esto es comida Dice que el mago debe morir Capturaré y devoraré mi ordenado Y lo haré Pero aún no Aún no Le dejaré un rato colgando Que espere mi gran placer Pero un solo mago Apenas es comida Para un ser Como yo Ahora son cuatro Esto es un banquete Hay que bajarle con cuidado Todavía vive Sí Y viene hacia aquí Radagast ¿Estás bien? ¡Qué experiencia tan desagradable! En el futuro Sentiré más compasión Por las moscas ¿Puedes contarnos Lo que ha sucedido? Zanathra me atrapó Me cogió desprevenido Me temo No esperaba encontrar A un ser como ella En esta zona del bosque No, en absoluto Verás Vine aquí para escapar De los problemas La oscuridad se extiende Por todo el bosque negro Y es más oscura Que la habitual oscuridad Y viene de Dol Guldur En el sur Rosgovel Mi habitual residencia Se encuentra demasiado cerca De Dol Guldur Y no es un lugar seguro Por eso vine aquí Tengo diversos escondrijos Nunca estás lo bastante preparado Cuando vives en el bosque negro Pero ¿Te conozco? No, Radagast Pero tú me conoces Ah, joven Beleram Me alegra verte ¿También formas parte De este grupo? Una mezcla de gentes En verdad No se ve a menudo Que elfos, enanos Y hombres vayan juntos Y mucho menos En el bosque negro Y además Con un águila El día de hoy Está resultando Bastante extraordinario Y teniendo en cuenta Todos los factores Me alegro De llegar a tiempo Mis amigos Y yo tenemos una misión Y venimos en busca De tu ayuda Buscamos al dragón Urgost Vive en las montañas grises No tenemos tiempo Para una larga búsqueda Nos dijeron Que tú podías ayudarnos A encontrarle ¿Estáis buscando un dragón? ¿Os parece sensato? Sensata o no Es nuestra misión ¿Sabes dónde encontrar a Urgost? Si es un dragón Yo diría que está En las montañas grises Sí, es lo que te hemos dicho ¿Pero sabes en qué lugar Está de las montañas grises? No tengo ni la más mínima idea ¿Qué? Hemos estado persiguiendo al viento Ah, no tan deprisa Aunque no sepa dónde vive Urgost Os aseguro que puedo localizarle Pero necesitaré mi vara Para eso Y la he perdido Por alguna parte Hemos encontrado tu vara Aquí está Sabía que la necesitarías Cuando te encontráramos Ah, perfecto Eres muy inteligente Tienes la astucia De un zorro además Te doy mis más sinceras gracias Muy bien Vamos a ver qué encontramos ¿De acuerdo? Seguro que mis amigos Sabrán algo ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes noticias para mí, pequeño? ¡Ah! Ya veo Sí Oh, sí, claro Eres muy valiente Te felicito Y aquí lo tenéis ¿Podrías traducirlo Para los que no entendemos El lenguaje De las golondrinas? Ah, no Es una pena Son unos personajillos Muy agradables Siempre tienen Una palabra amable a punto Vaya Hay que ver Lo que sabe Sí Un poquito Os Lo enseñaré Has pensado en mi oferta Negocios con lo que no posees Tendré tu precio muy pronto Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Pero no tardes Mi tiempo y mis pensamientos Son asunto mío Por ahora Estamos muy cerca De la guarida del dragón Tenemos que ir Con mucho más cuidado Si Urgos nos detecta Desde el aire Puede destruirnos Con un solo chorro De fuego Es mejor que sigáis a pie Mientras os sobrevolamos Desde el cielo ¿Crees que Urgos Estará en guardia Por si llegan intrusos? Espero que no sea así Pero la agudeza De los sentidos De los dragones Es legendaria Me temo que nos verá Oirá O olerá Mucho antes De que nos topemos con él Aunque Si los sicarios De Agandau Rondan por allí A lo mejor Su presencia Disimulará la nuestra No nos entretengamos Continuemos Lo más rápido posible Le dije a tu amo Que tendría su respuesta Cuando me apeteciera a mí No sois lo que esperaba No eres un hombre De Karadun Ni un Veornida ¿Te importaría Decirme Por qué habéis venido? No queríamos molestarte Poderoso dragón Somos unos simples viajeros Que cruzamos estos montes Me tomas por tonto Nadie viaja Por las montañas grises Sin un buen motivo No me hagas perder el tiempo Con mentiras Perseguimos a un siervo Del señor oscuro Un hombre llamado Agandau La verdad Podríamos hacer un trato ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? Agandau Desea que me una A su conquista del norte Y como recompensa Me ofrece el reino De Nordinbad Con todas sus riquezas Nordinbad no es suyo Pertenece a Gorin Y los suyos Incluso con la ayuda De Agandau No puedes conquistarlo Yo no he dicho Que lo quiera Que es Nordinbad Sino un agujero Donde un puñado De enanos Escargan En busca De las escasas riquezas Que les ofrecen En las montañas grises Si hubiera querido Tener Nordinbad Ya lo habría conquistado No Yo le he echado el ojo A un premio mejor Quiero la antigua fortaleza Del rey brujo Carthun Los elfos Y los hombres de Gondor Expulsaron al rey brujo De Carthun Hace mucho Si deseas su fortaleza ¿Qué te impide Apoderarte de ella? Agandaur Se ha apoderado De Carthun Desde allí Plenifica La conquista Del norte Si deseas Tanto Carthun ¿Por qué no se lo quitas A Agandaur? Ganarías El agradecimiento De todos los pueblos libres No me importa Tu agradecimiento Si Quiero Carthun Para mí Pero no cometeré La insensatez De atacar A un siervo De Sauron Por poderoso que sea No quiero enemistarme Con el señor oscuro Pero tú Por otra parte Lo has hecho Si queréis que sea neutral En esta guerra Destruid a Agandaur Y entregadme Carthun Es una locura Confiar en la palabra De un dragón ¿Qué temes? Que os traicione Para llevaros A la muerte Sería más fácil Acabar con vosotros Ahora mismo Aceptad mi oferta Y podréis Enfrentaros A Agandaur Escoged deprisa Me estoy cansando De hablar Muy bien Dragón Ya que Agandaur Es el mayor De dos males Aceptamos tu oferta Si no participas En esta guerra Carthun Será tuyo Sabia decisión Cuidado No me decepciones Y si tanto os interesa La suerte de Nordinval Es mejor que volváis Agandaur Se dirige hacia allí Mientras hablamos Necesitan nuestra ayuda Vamos Si Daos prisa Como sea Me pregunto Que había en esa cueva Pero si nuestros amigos Están en peligro Las preguntas deben esperar Llamaré a Armen Nelly Baranzor Y partiremos de inmediato Se aglúpan para otro ataque Si No creo que resistamos Otro ataque No Yo tampoco ¿Has oído eso Bruni? ¿Me he vuelto loco o qué? No Mira Son ellos Mil rayos Nuestros amigos Que vuelan con las águilas ¿Lo ves Bruni? Son ellos Me alegra mucho menos Pero quizás ya sea tarde Solo nos queda un puñado de guerreros Que pueda luchar Después ve a las cámaras superiores Danos toda la ayuda que puedas Desde allí A ver que podemos hacer Contra sus máquinas de asedio Pero yo Tu lugar está con tu gente Nordri Vete Sí Buena suerte a todos Atrás Retiraos a las cámaras superiores Retiraos Ahí vienen Ven Eran Han enviado trolls Contra las puertas Ven Le rechazaremos Balanzón A las puertas Cuidado Cuidado Andriel Farin La puerta Peleron Dime que no Está muerto No No Está viva Pero está gravemente Erick ¿Se puede salvar? Eso creo Pero sus heridas son muy graves Necesitará tiempo y atención constante para recuperarse Lo tendrá Lo mejor que podamos Te lo prometo A partir de aquí yo me hago cargo Ve con mi padre y cuéntale lo que ha pasado Te enviará enanos para ayudar a Venera ¿Thorin todavía vive? Por fin una buena noticia Resultó herido en combate Pero aún se tiene en pie Ve dentro de prisa y habla con él Una vez más los de Nordinbad estamos en deuda con vosotros Sin vuestra ayuda no habríamos podido rechazarles Hemos derrotado al enemigo Pero a un elevado precio Habéis pagado un precio terrible por salvar vuestro hogar Sí Hemos perdido a muchos buenos enanos No creo que volvamos a luchar en esta guerra A menos que sea un combate final por las riberas y puentes del mismo Azantar Esperemos que ahora Agandaur crea que el precio por tomar Nordinbad Es demasiado alto Veleram está gravemente herido Tenemos que ayudarlo Ya he ordenado a los míos que lo lleven al salón Le daremos los mejores cuidados que podamos Porque sin duda le debemos nuestras vidas ¿Pero qué hay de Urgos? Fuiste a luchar contra el dragón ¿Lo has encontrado? Sí, pero Agandaur le ha encontrado primero Ha prometido entregar Nordinbad al dragón Nosotros le ofrecimos la fortaleza de Agandaur en Karn-Dum ¿Karn-Dum? La antigua fortaleza del rey brujo de Angmar Sí Debimos suponer que Agandaur volvería a ocupar ese maldito lugar Si Urgos quiere ese pozo negro Se lo daremos con gusto Pero antes tendremos que vernos las caras con Agandaur Ha estado aquí ¿Agandaur dirigía el ataque? Al parecer no considera que Nordinbad merezca su atención personal No vimos señales de su presencia durante el combate Debe de estar en Karn-Dum Le buscaremos él Será un camino largo y difícil Y la pérdida de las águilas significa que tendréis que recorrerlo a pie Que así sea Por todos los pueblos libres Agandaur debe morir No puedo darte guerreros para acompañaros La fuerza de Nordinbad se ha agotado Pero me complacería que aceptaras esto Es una herencia de mi casa Las mejores piezas de mi gente que se han transmitido de padres a hijos Me cuesta separarme de ellas Pero vuestra lucha es nuestra lucha Y os las doy con gusto Escoged lo que queráis Que os ayuden a vengar a los caídos Vellera ¿Me oyes amigo mío? ¿Eravan? Estoy entre muros de piedra No oigo el ruido de la batalla ¿Se ha salvado Nordinbad? Sí El enemigo no ha aguantado más Y ha huido ¿Cuánto tiempo ha estado así? Descansa un rato No intentes levantarte Tienes que recuperar fuerzas ¿Dónde están Baranthor? Y armen él Entre los que cayeron estaban nuestros amigos Murieron con valentía Y el pueblo de Nordinbad no olvidará su sacrificio Ni tampoco nosotros Tus palabras son amables Y te las agradezco Pero mis amigos están muertos Y lo que es peor Murieron bajo mi mando Es una carga muy dura que llevar ¿Pero qué hay de Agandau? Cayó en el combate O todavía vive Agandaur no dirigía el ataque Aún debe de estar en Karnon Entonces tenemos que buscarle allí Almen él y Baranthor Deben ser vengados Veleran, tu valor es grande Pero solo con valor no se curan las heridas Nosotros seguiremos Pero tú debes quedarte aquí Sí Está claro que ahora no puedo acompañaros Y si os retrasáis Otros pueden morir No quiero ser responsable de ello Partid con mis bendiciones Amigos míos Las gentes de Nordinbad han decidido consideraros como ciudadanos nuestros Descansad y recuperad vuestras fuerzas Hasta pronto Me alegra verte de nuevo en Nimbladris ¿En qué puedo ayudarte ahora? Traigo buenas noticias maestra Erron Hemos conseguido todos los pergaminos ¿Has conseguido los seis rollos restantes? Eres una maravilla Me ocuparé de destruirlos Has prestado un gran servicio a nuestra causa al quitárselos al enemigo Tu fidelidad merece una recompensa He seleccionado unos cuantos objetos de gran antigüedad y poder entre los tesoros que se conservan en Nimbladris Acéptalos junto con mi agradecimiento Los llevaremos con honor Gracias maestra Erron Gracias maestra Erron Vamos, dame la mano No tienes por qué hacerme ningún favor No existe monte que yo no pueda escalar Me parece que no vamos a volver por ese camino Tenías razón, Eradán No hay guardas vigilando este camino No me extraña No pasaremos desapercibidos por mucho tiempo Vamos, busquemos una entrada en esta fortaleza No, 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 no ¡Peleram! Así acaba la bestia de Agandau. No, no volverá a escapar de nosotros. Este combate por poco acaba contigo. ¿Eres lo bastante fuerte para escapar? Recuperaré fuerzas muy pronto, pero no tengo intención alguna de retirarme. Quiero participar en el ataque final contra Agandau. La sangre de los míos y los lazos de amistad me lo exigen. Yo habría hecho eso, si nuestros destinos se hubieran intercambiado. Y me temo que te necesitaremos antes de que se acabe el día. Aún estás débil. Prométenos que te mantendrás al margen del combate si nuestra necesidad no es grande. No servirá de nada desperdiciar tu vida sin motivo. La muerte sería aceptable si significara el fin de Agandau. Pero seguiré tu consejo. Prosigamos. El enemigo nos alcanzará si nos retrasamos más. ¡Estamos cerca! ¡No nos separemos! ¡Estamos cerca! ¡No nos separemos! Agandau. ¿Cómo es posible? ¿Sois los tres mismos lacayos que os escondíais detrás de los elfos enzornos? ¿Vosotros? ¿Me habéis seguido todo este tiempo para frustrar mis planes? Sí, y siempre hemos frustrado tus intentos. Solo habéis conseguido despertar mi ira. A causa de vuestra insolencia, mi conquista del norte será mucho más cruel. Tus amenazas aumentan nuestro valor, monstruo. ¡Baja y enfréntate a nosotros, Agandau! ¡Tienes cuentas pendientes! ¡Escúpidos locos! He aprendido de la mano del mismísimo señor oscuro. Soy el arma más mortífera de Sauron en el norte. Solo corréis hacia la muerte. ¡Escúpidos locos! ¡Escúpidos locos! ¡Escúpidos locos! Nos hemos recuperado. ¡Atacad ahora! ¡Atacad por Veleram! Por Velen Maestro... Necesito tu fuerza No... No... ... No... ¡No! 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 Me parece que he escogido bien... Sauron... está acabado... ¿Qué? ¿Cómo puedes saberlo? Es verdad. Lo noto. Es como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Yo también lo noto. Lo ha conseguido. Frodo lo ha conseguido. Ha destruido el anillo. Aunque así sea, debéis cumplir vuestra promesa. Kardum es mío. Cumplimos nuestra palabra, dragón. Confía en ella. Cuida tus maneras, viejo monstruo. Y no tendremos que pelearnos. Tenemos todos un largo camino hasta el hogar. Dirijámonos a Imladris. No hay mejor lugar para recuperarse. ¿Qué dices, Farin? ¿Tenemos que ir a Rivendell? Un poco de descanso suena bien. No hay mejor lugar para atrás. Nadie acu Cataluña y que irá a Extreme shutting en un agosto relacionado. Gracias. 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 Gracias.